Me gusta el mambo, pero el de Puebla, Sacatepe, lo va a gozar Y vamos a bailar, sí señor, con el mambo Vamos a tocar así suavecito porque hasta me da miedo subirle esa noche Aún nos con el número, el tema, algo de, vamos a menos la gente de Pueblita, la bella Pero el de Puebla, Sacatepe, lo va a gozar Vámonos suavecito, venga, llegó el mambo de Puebla Pero el de Puebla, Sacatepe, lo va a gozar Y vamos a bailar, sí señor, con el caballo, la cambra de chamamera Hoy es el gran aniversario de los magníficos de la cumbia Gallico Inquieto TV, ya grabando el evento Ya está grabando, con el chabazo bien perrón ¡Chabazo! ¡Vamos! ¡Venga la cumbia! ¡Ah, bueno la cumbia! Ya llegó el Panchito Vázquez ¡Ya está presente! Llegó a la gente de Brooklyn ¡Es el Chuy Plus! ¡Voy grabando al evento! ¡Venga! ¡Ajá! ¡Cambajo! ¡No, no! Me gusta el mampo Pero el de Puebla ¡Pues el mampo de Puebla! ¡Para todos los poblados! ¡La gente de Acrisco Puebla! ¡En San Feliz! ¡Todos alrededores! ¡Andale! ¡En Agua Azul! ¡A huevo! ¡Y que venga el tambor! ¡Ese tambor salvaje! ¡Epa! ¡Vámonos recio, recio, recio! ¡Venga! ¡Ajá! ¡Como dice, como dice, como dice! ¡Sí, sí! ¡Vamos con sabor! ¡Vamos con sabor! ¡Sin caso! ¡Vencha el tambor! ¡Venga ese tambor! ¡Venga el cachito bien perro! ¡Venga! ¡Venga el cachito perro! ¡Venga depth! ¡Venga ogni redor, los agonesi! ¡Venga genero! ¡Esta la madera chevedora! ¡Venga una aventura! ¡Aja imagine! ¡Venga! ¡Venga! Que vayan las luces ¿Qué patitas luces? Ahí está el Mambo Ah, güey En Zacatepec Sonido de taxis de mi compadre Puebla Díguez Pedón Allá en Tlaxcala Braza de Díguez Pedón Y en Hidalgo Ah, güey Ciudad de México Que se sonró También Toda la gente de Brooklyn, New York Ah, güey Y en Guerrero Ah, güey Por la opción de Rangel ¡Chamba! ¡Oh! ¡Huepa! ¡Ajá! ¡Vamos a la pista, venga! ¡Onda! ¡Estamos bailando con sabor! ¡Es el Mambo de Puebla Para todos los poblanos! Me gusta el Mambo Ah, güey En Zacatepec ¡Que vayan el Chuy! Y en todo fue ¡Ándale, Chuy! ¡A bailar, a bailar! Ahí en Tlaxcala Ah, güey Me ruido algo Ah, güey En Ciudad de México Ah, güey Ya llegó la Mele La Petra y la Toña Los de los ojitos Bonitos ¡Ah, chingados! Va a ser americana ¡Chamba! ¡Oh! Ya llegó la Petra y la Mele Venga pa' la Petra Venga pa' la Mele ¡Ah, güey! Y en Hidalgo Llega toda la Chamba Venga esta noche Brooklyn Nueva York ¡Ah, güey! También Toluca 100% Chamba ¡Oh! ¡Siempre Chamba ¡Oh! ¡Para Chamba ¡Oh! ¡Siempre Chamba ¡Oh! ¡Para Chamba ¡Oh! Ahorita que se le lleve En la Calaca En quien sabe ¡Siempre Chamba José Para Juanito Leir El ente más cachondote Y Tony la Cámara Chambera Sonido Éxtasis Hoy presenta La gente de Pisco Puebla ¡Ah, güey! ¡Ándale! Y venga el acurrión Que bonito acurrión ¡Ah, ah, ah! ¡Ale! Venga el pampo de Puebla Para todos los poblanos Para la banda poblana ¡Ale, Luzuca! ¡Ah, güey! ¡El frisco! ¡Ah, güey! ¡El Cholulita! ¡Ah, güey! ¡El Cuauhtlancingo! ¡Ah, güey! ¡Vámonos! ¡Escucha esto! ¡Como dicen! ¡Como dicen mujeres! Sonido Humilde ¡Dala la bandera chefe! ¡Dala la bandera! ¡Dala la bandera! ¡Allá en Nueva York! ¡Vamos con sabor! ¡Ah, güey! ¡Pero el de Puebla! ¡Ah, güey! ¡En la María! ¡Puebla recio, recio, recio! ¡Ah, güey! ¡La Pancho Villa! ¡Ah, güey! ¡En San Felipe! ¡Ah, güey! ¡Allá en Analco! ¡Otro cachito! ¡Otro cachito! ¡Ah, güey! ¡Azul! ¡Ay, huevo! ¡Y que venga el tambor! ¡Dicen! ¡Y que venga el tambor salvaje! ¡Hueva! ¡Dale! ¡Venga los tambores! ¡Venga los tambores! ¡Que me repiquen los tambores! ¡Sacate bien! ¡Sin razón! ¡Y echa el tambor! ¡Vámonos a ver la sabrosa! ¡Venga! ¡Venga! ¡Y que bonita rola ese señor! ¡Llamate la música! ¡Vepa! ¡Venga los tambores! ¡Venga la bandera chavetora! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vuelva! ¡No es un sentimiento! ¡Vamos a bailar con Soberto Loche! ¡Ahora! ¡Y venga el acordeón! ¡Qué bonito acordeón! ¡Ya se ve el tempero! ¡Ya se ve el temita! Haciendo retumbar la estatua de la libertad La música de Puebla Especialista para la banda que hoy está bailando